Una ley en aquellos años, me voy que decía que tiene que entregar 100 cabezas, por eso empezaba el proceso desde octubre. Empezaba y que ya se murió, ya lo están caminando a San Andresito, es que ya no lleva a San Andresito. Empezaba desde octubre hasta terminar en su vida. Dentro del Santoral de Lás y los Tuxtlecos, existe el culto a San Andrés por herencia de los dominicos, uno de los santos con los que se funda en el siglo XVI la Villa de San Marcos Tuxtla, hoy la capital Tuxtla Gutiérrez. Y es el abogado de las almas. Antes decía a los viejitos, es el que te lleva, eres el que nos encamina. Tiene aproximadamente como 25 años que celebramos a San Andrés Apóstol, que es una tradición que tenemos ya añeja que nos dejaron nuestros padres, y ese cargo pues yo lo vengo manejando desde hace mucho tiempo, y es que nosotros le hacemos su velación al Señor San Andrés. Se tiene la creencia que en la región, que este apóstol es uno de los que se encarga de llevar cierta cantidad de almas, desde los primeros días de octubre hasta el día que se celebra, el 30 de noviembre. Según los viejitos antes que platicaban, sin que supieran nada, ahora sí, de lo que dicen los tiempos, y todos los viejitos lo sabían, que Él es uno de los discípulos que tendría de entregar, cumplir, ahora sí con un mandato ante Dios, de llevar a las almas. Es como un guía que siempre vigila las personas que ya están por morir o están enfermas, que Él los encamina. Antes sabíamos que nos contaban, nuestros abuelos, que Él tenía que llevarse, eran de 100 a 1,000 cabezas, por donde lo celebraba. La historia ha contado que anteriormente, la iglesia de esta imagen se ubicaba en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, no se tiene con certeza el dato de por qué desapareció. Pues ahí en catedrales que lo celebraban antes, pero ya ve que en la temporada hacia atrás, cuando fue la quema de los santos, pues ya muchos santos se desaparecieron, entonces ya no siguieron con eso mismo. Incluso San Andrés es uno de los que poco casi lo celebran porque casi no lo tienen. Pero de ahí es muy milagroso, el Señor San Andrés, incluso hasta donde sea ahorita que tiene una iglesia, es aquí por Diana Laura. Ahí está su iglesia. A pesar de que este culto ha disminuido entre la población tuxtleca, actualmente algunas familias lo celebran con rezos, gastronomía y fiestas. Sentimos ahora sí dichosos y agradecidos con el Señor, de que nos prestó vida, de que nos está dando vida para continuar otro año, porque eso no sabemos, pues no sabemos que nos puede tocar. Pues yo me siento orgulloso, orgulloso porque he considerado que es un apóstol, es una imagen, es un santo que siempre nos ha apoyado en milagros, nos ha ayudado bastante, considero que para mí ha sido lo máximo hasta hoy en día, y para la gente que lo venera, pues es algo extraordinario. Para Alerta Chiapas, Erickson Domingo. Gracias por ver el video. Gracias.